Ya no vas a necesitar un teléfono, tampoco vas a necesitar una computadora y mucho menos, tú vas a tener que salir de tu casa para investigar qué compañía de seguro allá afuera, entre todas, cuál es la que tiene el mejor precio y los mejores beneficios. Ya no vas a tener que estar llamando a todo el mundo. Ahora lo vas a poder hacer con el toque de un dedo, una sola compañía, un solo lugar y es que vas a bajar una aplicación, que ahora te voy a decir cuál es, una aplicación que es totalmente gratis. Tú bajas la aplicación de Univista Insurance, aquí usted le da, envíes esa aplicación a bajar y una vez tú la tienes en tu celular, va a ser tan sencillo para obtener el mejor precio con los mejores beneficios donde te puedes ahorrar hasta un 40% de descuento. ¿Por qué? Porque Univista Insurance trata con tantas compañías a la vez que ahí tú puedes escoger. Entonces mira lo que usted va a hacer. Una vez baja la aplicación, vas a venir aquí donde dice Buy Auto Insurance, tú vas a comprar, póngana, tu seguro de auto, vas a venir y vas a llenar la información. Ahí yo puse María Marín, mi email, el teléfono, próximo, póngana. Tan sencillo, aquí te va a preguntar cuál es el número del motor de tu auto, lo que le llaman el DI Number, usted lo escribe, continúa y aquí le va a preguntar que si usted es dueño del carro, que cuánto debe, etcétera, etcétera. Mire, yo puse aquí esto porque yo soy dueña de mi propio carro, cuál es el deducible que quiero y continúo. ¿Qué es lo que me dice aquí? Ahora Univista me está mostrando cuáles son las diferentes opciones y cuál es la que a mí me interesa, ¿ok? Y que yo puse entre estas para la protección de mi carro, yo puse la que me recomienda Univista Insurance. Y le di a próximo, ya, mire esto, qué sencillo. Aquí ya me está mostrando las diferentes compañías y los diferentes precios para mi caso. Y si yo sigo con esta información, hay más compañías allá abajo. Esto es facilísimo. Una vez yo diga con cuál yo estoy interesada, yo digo, ¿sabes qué? Me interesa esta porque es la más baja. Y póngala, le doy y mire todo lo que dice. Thank you, thank you, María Marín. Eso es todo. Y de ahí Univista Insurance, entonces, te va a llamar y te van a llevar de la mano en el proceso, pero ya tú escogiste, ya tú sabes cuál es el seguro que tú necesitas, el que tú quieres. Llama a Univista Insurance. Es más, porque yo estoy diciendo que llame. Si usted lo que tiene es que bajar la aplicación, usted lo que tiene es que seguir esos pasos. Univista Insurance, cuando se trata de seguro, la mejor opción siempre es Univista Insurance. Vaya, baje la aplicación ahora mismo. Chao, chao. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona, encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente.